Vamos a probar, vamos a probar un día Otro esporte Hoy lanzamos video, Miri Hoy es jueves Hola, YouTube Bienvenidos a un nuevo video Ibas a decir algo y te... No, que los props Mi amor Mi amor, chiquito Un poquito en llamas, pero cumpliendo Cumpliendo como siempre Tocabas un tema importante y es que Te dijimos unos props para Gael Trajiste Que tanto los disfrutó Seguramente los disfrutó 5 minutos De resto, se entretiene con cualquier prop de la casa Así son los niños Pero los disfrutó Sí, los traje con mucho cariño Estaba feliz abriendo todos los... Sí ¿Qué tal? ¿Qué viste? ¿Qué ves ahí, gordo? Ay, qué cita Mira ese bumbum Ay, mira otro bumbum Tienen caras Tienen caras Y otro bumbum ¡Guau! 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 ¡Toronru! ¡Oh, tronru! ¡Uy! ¡Uy! ¿Les viste las caras? Mira Tiene cara Mi vida Mira lo que te trajo mamá Son tuchas Mira, las voy a abrir, ¿vale? Espera, espera Para que no se den Póntelas Te quiero ver Deja ver Ay, qué... Ay, te ves espectacular, mi vida Gael ¿Estás estrenando algo? ¿Qué estás estrenando? ¿Estás estrenando gafas? Ya tienes lista la pinta Ya tienes caballanas Y tus gafas para el sol Hola Bueno, les quiero compartir un poquito de hoy Lo he tenido que organizar de muchas, varias maneras Porque, pues bueno Han pasado muchas cosas en la casa Pero más allá de eso No quería perderme esta clase Porque va a ser la última de este año Sí, porque ya si Dios lo permite Pues ya dentro de poco viajamos a Colombia Y pues bueno Ahora sí que Estas clases han tomado muchísima fuerza aquí en Tetetlán Y les puedo decir que está full Se ve que hay muchísima gente acá Pero pues bueno, a disfrutar Ya me hizo achí Ya empiezo a sentir como el mariposado en el estómago Porque esta clase me confronta muchísimo ¡Gracias! 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 Voy a tomar una presión No te preocupes Ya la estoy tomando Ya vamos a empezar en un momento más ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué viajesote te metiste? Qué experiencia Debería decir que realmente fue una gran experiencia en el odontólogo Sí, porque no sentiste nada No sentí nada, no me acordé de nada Me arreglé mi boca Pero sí, pero sí es una experiencia Interesante porque es una sedación Yo nunca había tenido una sedación En teoría uno queda despierto Con esa intensidad Pero yo no me acuerdo de nada No me acuerdo de nada Y no me dolió nada Espectacular, mejor dicho Lo volvería a hacer Me dijiste que te estaba lastimando un poquito Tiene una muela que me estaba doliendo Pero ya estoy al 100 Yo creo que es como el post De todo lo que te hicieron De pronto quedaste Pero la experiencia estuvo increíble De pronto quedaste un poquito dolorido Cabe recordar que yo llegué allá Y yo creí que yo podía manejar Y me dijeron No, 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 no Usted después de esto no va a poder manejar Dígale a su esposa que vaya por usted Y fuiste por mí a rescatarme Y manejaste tú Sí, qué bueno que pude manejar Porque qué bueno que el cochecito Nos aguantó toda tu distancia en el odontólogo Porque Dios de mi vida Estamos en contra de una infidencia Cuando llegué al odontólogo No sé por qué venía distraído Venía de por celular Tú, distraído, precioso Y dije que el carro prendió Las tres horas de la operación ¿Tres horas o un poquito más? No, como tres horas, como tres horas Se nota que viste ardua este video Este material Esto es lo que vamos a ver a continuación Chequen Ok, ya llegué por Camilo Salí de mi clase volando para aquí Donde el doc Porque a Camilo esta mañana Le hicieron varias cosas en su boquita Tu bocita odontológica Entonces, bueno Ya acabo de llegar por Camilo Parece ser que se sentía un poco mal Hola, vengo con el doctor Arturo Claro que sí, adelante Gracias Gracias Ay, mi precioso ¿Cómo estás, mi amor? Sí ¿Cómo te sientes? No me siento Bueno, pues ya salimos El gordo tiene una sonrisa nueva ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Espectacular ¿Todavía te sientes un poco sedado? ¿Sí? Sí Un poquito Un poco No tengo el equilibrio al 100% Es que el gordo es muy nervioso Para todas las cosas Que tienen que ver con odontología Que la fresa Que, bueno Todas estas herramientas Utensilios que se usan Yo creo que tuviste una mala experiencia En el pasado Y eso te dejó marcado Y pues a tal punto Que hoy te tuvieron que sedar Para poder intervenirte Pero valió la pena Ya salimos Yo aproveché para recoger Mi guarda oclusal ¿Así se llama? Porque estoy bruxando mucho en las noches Como que despierto Y me siento súper cansada de la boca Y es quizá porque estoy tensionando de más Entonces mandé a hacer esta ¿Ah? Me estás corriendo toda la comida Ay, mi vida Claro, porque no puedes morder Y entonces mandé a hacer esta guarda oclusal Me pareció carísima Una guarda oclusal Es muy cara Me costó 4.500 pesos Y eso que tenía descuento Y eso que me dieron descuento No imagines Pero Pues es una inversión para mí Al final así es como lo tengo que ver ¿Dónde dejaste el coche amor? Bueno, bueno, con razón No agarraba el parquímetro Porque estábamos muy lejos ¿Sabes? Estoy por esta zona Y me acordé Cuando veníamos al estructural Por esta zona, ¿no? Que no había nadie Wow, en plena pandemia Qué bonito ver Cómo poco a poco Todo se ha ido reactivando ¿Qué? ¿Quieres llorar? Yo sí quiero llorar Nos subimos al coche Y resulta que el coche estaba prendido O sea, ¿cómo? ¿Dejaste el coche prendido? ¿Cuándo te bajaste? ¿No lo apagaste? Fue hace 40 Amor ¿Cuántas horas duro prendido el coche? Como 3 horas Amor Con el aire a todo dar Además Nos quedamos sin gas Mira Bueno Respiro 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 ¿Qué pasó? Que organizamos los dos Porque tú me ayudaste Del más chiquito Mira Chiquito, chiquito, chiquito Grande, grande, grande Mira, este va a ser fondo Porque es el más grande Guau ¿Qué me estás dando? Todos los coches Tarde media hora Y Gael Lo dejo como en un segundo Esta es la vida de mi esposa Ordenar Y ordenar Y ordenar ¿Para dónde vas? Me voy de fiesta Me voy a una de las fiestas más importantes Del año En la industria musical mexicana Muy petit Es la fiesta de diciembre de ayeres Pues y de las compañías de la industria de la música Esta vez me invitaron Hace dos años fui porque iba con Emilio El año pasado se canceló Por la pandemia Y este año ya me invitaron ¿Cómo te sientes? Por la invitación Me siento honrado De ser parte de una industria musical Que aparentemente es muy grande Pero realmente es muy pequeña Entonces pues vamos a ver Cómo nos va Que te vaya bonito Disfruta Disfruta Pasa rico Espero que mañana no me la esté cobrando Tú mañana sabes que Es un día normal Hay actividades Hay rutinas Bueno ¿Y ustedes por qué están bufando? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno y pues después de la práctica de hoy Me vine a mi cita mensual de depilación Y pues qué felicidad Porque así voy a poder viajar Pues ya con mi sesión de depilación Porque si no hubiese tenido que esperar Hasta el otro año Pero pues bueno Ya estoy aquí Y pues miren mi outfit tan chingón ¿Quién dijo que no? Sandalia con media Sí quería compartirles un poquito Sobre estas sesiones de depilación ¿Por qué razón? Porque ya lo he compartido En distintas oportunidades En mis videos Y esta última vez Pues justo tomé esta sesión Antes de venirme a las vacaciones Y les quería compartir Que me siento muy feliz Muy dichosa y plena De estar tomando Pues este proceso de depilación Siento que hay un antes y un después Y mi piel lo agradece Porque Porque es otra Que dice mi esposa Piel de bebé Pero sí estoy muy feliz Con los resultados Sobre todo en la zona del bikini Justo en las clases de natación Con Gael Me había estado viendo Mis piernas Porque el mes pasado No me las depilaron Y ya como que me las vi Y me di un poquito de penita Y dije no, 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 no Ya necesito urgente Urgente Mi sesión de depilación Pues porque en estas sesiones Te cuidan mucho tu piel ¿No? Entonces si no tienes demasiado vello Pues no te depilan Pero pues cuando ya hay cúmulo de vello Pues ya no se ve tan chévere No se ve tan padre Entonces también por ti Decía Como ay no Qué vergüenza Que Camilo me vea Con esas pieles todas Las peludas Oye, ¿cuántos llevas en eso? Llevo Ya son ocho sesiones Yo creo que ya estoy por terminar Y estoy muy feliz con los resultados Ahora, ¿por qué lo comparto? Porque he leído Algunos comentarios que ustedes me han hecho Y me preguntan Nati, ¿es doloroso? Nati, debería hacérmela Nati, ¿qué nos recomiendas? En mi experiencia personal Pues me ha ido muy, muy bien Y las sesiones son cero dolorosas Esto no es láser Estas sesiones que yo me hago Son luz pulsada Que es como lo mismo Pero diferente Y se ve Y guau El resultado final Es increíble Me siento renovada Bueno ¿Qué estamos haciendo? Llevo Llevo como tres semanas Organizando maletas Llevas como Como desde septiembre Estás organizando la maleta Yo ya tengo mi maleta lista Pero voy a llevar otra maleta Porque vamos muchas semanas Y no quiero verme Luego en aprietos Que por la ropa Sobre todo por Gael ¿No? Entonces estoy haciendo el conto De las cosas que vamos a llevar Para Gael Tres pijamas Las tres opciones Le funcionan tanto para Clima frío Como para clima caliente ¿Estás de acuerdo? Completamente Para clima frío Pueden ser manga larga Y para clima caliente Pueden ser los bodys Los bodys Porque van acompañados Del saquito Entonces Llevamos este saquito Para clima caliente Y el de El ovejerito Lo llevamos para clima frío Entonces vamos a colocar de una vez este Porque el ovejerito Lo vamos a hacer ahora Entonces listo Este ya de pillado Vamos a llevar Pañales de agua Aunque allá Vamos a tener que comprar más Pero esto es como para tenerlos Ya a la mano Ahora Un cambiador Yo creo que es suficiente Y pensaba solo llevar Esta frazada Como para abrigar a Gael En el caso de que salgamos Y esté en la carriola Dos camisas Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once Once para Ahora sí que estas son tanto Para clima caliente Como para frío Funcionan Va a tocar estar lavando constantemente Gael, ¿qué estás haciendo? Mientras estamos empacando la maquina Estamos, no Mientras tu mamá está empacando la maleta Estamos para Bogotá Las valletillas me parecen vitales Ahora Gael no se quiere poner ni baberos Ni valletillas Ni nada Igual las llevo por Sí, el babero todavía aguanta Como que todavía se deja un rato A veces cuando no se lo pone Pero y estos ¿Estás de acuerdo? Sí, esos, esos Con estos calcetines Creo que son suficientes, ¿no? Sí, sí Con esos ya estamos La van a comer Playeras como para Bogotá Mangalarga Una Dos Tres Ahora Conjuntitos Así Conjuntitos Uno Dos Uno, Herón De pronto para Bogotá Ah, mira Me encanta ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí le ves vida a este? Sí, espectacular O sea, más bien le ves utilidad Por supuesto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Shorts Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Te va a agarrar Mamá Te va a agarrar Mamá ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay Cuídate, cuídate Eso, eso Mamá Te va a agarrar Mamá Te va a agarrar Los regalos que llevamos a Colombia Todas estas manacas Aquí van todos los regalos Yo recuerdo que mi tío Jorge Cuando iba a casa de mi abuelita Cuando regresaba de sus viajes Siempre lo esperaba con mucha lloranza Porque quería ver ¿Qué me iba a traer? De dulces Siempre como que me gusta llevarles chocolates Dulces Porque sé que los niños son felices por los dulces Y estos que vienen en forma bastoncita Me parecen una chulada Todo un proceso de empacar la maleta Camilo la empacó en 10 minutos Y Natalia la empacó 3 semanas antes Dios mío de mi vida Y creo que sigo empacando maletas Pero tú eres muy buena empacando maletas Debo decirlo Como que siento que es un plan Es muy ordenada Muy organizada Queda todo perfecto Sabes dónde está cada cosa Evidentemente Cosa que a mí no me pasa No sé dónde dejé mis boxes No sé dónde dejé mi ropa Porque lo hice al último minuto Obviamente Pero me demoré Sí como unos 20 minutos haciendo mi maleta Súper rápido Pero Nati sí te aplaudí Porque desde 3 semanas 3 no sé si no 3 semanas antes Ya empezó a empacar su maleta Ya tenía todo listo Lo de Gael lo dejó perfecto Me hubiera dicho Gracias Y como viajamos tantos días Pues no quería que se me quedara absolutamente nada Pero tampoco quería ser exagerada Y traer cosas de más Siento que yo no traje suficientes cosas Por ejemplo He tenido que usar tu ropa He tenido que usar tu ropa Pero pues igual y por ahí Me voy a echar una ojeadita Y me compro algo Porque pues no traje suficiente ropa Para clima frío Pero aquí lo más importante Es Gael Que Gael se viniera Pues con los cambios suficientes Tanto para clima frío Como para clima caliente Y demás Aquí lo que importa Es el bebé Desde que Gael esté bien Nosotros ahí improvisamos Pero vuelvo y digo Un gran aplauso Porque eres una gran empacadora De maletas Eres la mejor compañía De la empacadora De la empacadora Nos merecíamos una salida ¿Sí o no? También está muy entretenido Escuchando las historias de Pablis Nos están contando su experiencia De cómo les fue en Dubai Estudio de Dubai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gordo Me los trajeron a mí No Dijo Les trajimos Pero El 50% de la decisión De que no se abran Esos chocolates A mí la tomo yo No Sí Se ven deliciositos Con toda la confianza No, pues ya se metió Otra en la boca Gracias, mía Andy ¡Qué hermoso! ¿Qué tal? Este es un venil tan hermoso Que nos trajeron de Navidad Andy Pablis Miren este moño tan divino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no, pero acá, acá esto, mira ya, se le pongo ¡Gracias! ¡Gael, ¿para dónde vas? ¡Eh, mi amor! Nos vamos a poner el suéter de Navidad Remangadito para que no le dé tanto calor Listo, acá vamos a llegar Donde los Barrera Y miren esta exquisitez ¡Ah! Solo los quería provocar Es pastel de chocolate blanco Con frambuesa y almendras La familia de Gael ya está aquí ¡Ah! ¡Ay! ¡Pareces de 15! ¿Te quieres comer una galleta? ¿Ese es el queso? Ah, no, eso es un dip No te voy a... No te voy a guiar hacia allá Aprovecho, mi amor ¿Dónde estás? ¡Por acá estás! ¡Hola! ¿Dónde está Gael? ¡Ey, por acá está Gael! ¡Para no, para! Ven, mi gordo ¡Nano! ¡Oye! ¡Ay! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Pu! ¿Qué estás haciendo, oye? ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! Bueno, pues ahora sí Hay muchas actividades que hacer Muchas gracias por quedarse con nosotros En un video más Un video muy especial Porque llegó diciembre con su alegría Estamos en Colombia Estamos disfrutando estas vacaciones ¿Ustedes qué harán? Espero que se la pasen muy muy bien Pero por más que estemos en vacaciones Y nos la estemos pasando de lo lindo Nos vemos en ocho días Sí, señores Nos vemos el próximo jueves A la misma hora Y en el mismo canal En un próximo video Todavía sigo pensando Si va a ser el jueves Van a haber algunos cambios Porque Karencita salió a vacaciones Mejor dicho Ustedes pendientes de las redes sociales Para que estén al tanto De estos ajustes Los queremos Les píjense de este abrazo Que les va a dar Adiós, 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 adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!